¿Cómo hacer moños para niñas con listón de 4 centímetros o listón de 3.8 centímetros? Este moño es muy fácil de hacer, puedes hacerlos en pares. Hola, ¿cómo están? Estos son los listones que vamos a ocupar. Dos listones de 4 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. Cuatro listones de 4 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Un listón de 1 centímetro de ancho por 10 centímetros de largo. Vamos a comenzar por sellar todos los listones. Ahora vamos a comenzar con los listones de 25 centímetros de largo. Yo voy a colocar el listón estampado sobre el listón de color liso. Vamos a comenzar primero por un lado. Yo voy a acomodar muy bien mis listones, que queden parejos. Aquí voy a sellar un poquito mi listón, ya que se quería deshilar. Voy a sellar igual del otro lado. Ahora voy a voltear mi listón estampado hacia la parte de abajo. Y después de eso voy a medir lo que son 8 centímetros. Ya que hemos medido los 8 centímetros, vamos a marcar un poquito aquí en la parte de arriba. Yo voy a marcar un poquito aquí en la parte de arriba, es un pequeño puntito. Ahora de esa parte vamos a medir hacia abajo lo que es un centímetro. Y nuevamente marcamos con un puntito. Y continuamos igual midiendo nuevamente lo que es otro centímetro más. Aquí pueden mirar las marcas. Ahora vamos a comenzar con este listón. Lo vamos a traer hacia la última marca que hicimos. Yo lo voy a colocar justo aquí en la última marca. Y vamos a colocar un alfiler para sostener el listón. Ahora continuamos con el siguiente listón. Lo vamos a llevar hacia la segunda marca que hicimos. Justo aquí lo vamos a colocar. Yo voy a quitar el alfiler y lo voy a colocar nuevamente. Para agarrar completamente los listones. Ahora el listón de al lado que son los 8 centímetros. Lo vamos a doblar hacia abajo. Lo vamos a acomodar muy bien. Yo aquí ya he doblado el listón. Lo estoy acomodando muy bien. Ahora nuevamente vamos a doblar. Pero esta vez hacia adentro. Lo acomodamos muy bien. Esta parte del listón la vamos a colocar hacia la parte de atrás. Ya que acomodamos el listón hacia la parte de atrás. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlo. Y no se vaya a mover. Aquí tengo lista la primera pieza. Así es como les va a quedar por la parte de atrás. Ahora yo voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja. Vamos a dar en total 8 puntadas. Aquí la primera puntada tiene que agarrar muy bien este doblez de listón. Para que su moño les quede bien. Y también tiene que agarrar completamente los listones. Yo voy a continuar pasando el hilo y la aguja. Ahorita les voy a decir donde es que va a ir una de las puntadas. Aquí la puntada número 4 tiene que terminar justo aquí en el listón amarillo. Yo voy a continuar pasando las siguientes puntadas que me faltan. Ya que he pasado las puntadas he quitado los alfileres. Ahora con mucho cuidado voy a cortar el sobrante de listón. Y después de cortarlo voy a sellar un poquito mi listón. Si van a hacer la parejita de moñitos, el siguiente moño que vayan a hacer tiene que ser el procedimiento a todo lo contrario. Como este que al principio medimos por el lado derecho. Si van a hacer el siguiente van a medir por el lado izquierdo. Por favor cualquier duda que tengan me dicen. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Yo aquí ya he terminado de pasar el hilo y la aguja. Corté el sobrante de listón y lo sellé. He jalado el hilo con mucho cuidado para formar los pliegues. Ahora voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues. Y después de eso voy a rematar con algunos nudos y a cortar el hilo. El listón que estoy ocupando, el listón popotillo, gros o abarrotado, lo conozco por los tres nombres. Este moñito ya lo tenemos en el canal con listón de 7,5 centímetros. En la cajita de información les voy a dejar el enlace por si quieren hacer el moño un poquito más grande. Aquí ya estoy rematando con algunos nudos. Después de eso voy a cortar el hilo y voy a sellar un poquito mi listón. Voy a acomodar un poquito esta pequeña pieza y la voy a reservar a un lado. Voy a continuar con el siguiente lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera pieza. Yo voy a voltear mi listón estampado hacia la parte de abajo después de acomodarlo muy bien. Ahora voy a medir lo que son 8 centímetros y después de medir voy a colocar una pequeña marca en la parte de arriba. Aquí ya estoy midiendo lo que son los 8 centímetros. Voy a colocar una pequeña marca aquí en la parte de arriba con una pluma. Después de eso voy a comenzar a medir de esa marca hacia abajo lo que es un centímetro. Y igual voy a marcar un poquito y después nuevamente voy a medir un centímetro más. Y igual voy a marcar un poquito. Recuerden si van a hacer el par de moñitos hacer este procedimiento del lado contrario. Entonces sería comenzar del lado izquierdo. Si tienen alguna duda sobre eso por favor me dicen. Ahora voy a traer este listón igual como hicimos con el primero aquí en la última marca que hicimos. Ahora voy a continuar con el siguiente listón. Y igual lo voy a traer a la segunda marca que hicimos. Voy a acomodarlo muy bien y voy a colocar un alfiler para sostener los listones. Ahora el siguiente listón de al lado que son los 8 centímetros que medimos. Lo vamos a doblar hacia abajo de esta forma y lo vamos a acomodar muy bien. Ahora lo vamos a doblar nuevamente pero hacia adentro de esta manera. Lo acomodamos. Esta parte del listón la vamos a acomodar hacia la parte de atrás. Lo acomodamos muy bien. Vamos a colocar un alfiler para sostener los listones. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera pieza. Vamos a pasar el hilo y la aguja. Vamos a dar 8 puntadas. Por favor cualquier duda que tengan me dicen. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Espero les guste este moñito. Queda muy bonito. Aquí ya voy a terminar de dar las 8 puntadas. Ahora voy a quitar los alfileres. Y después de eso con mucho cuidado voy a cortar el sobrante del listón. Ya que he cortado el listón ahora voy a sellar un poquito mi listón para evitar que se vaya a deshilar. Ahora con mucho cuidado voy a jalar el hilo para formar los pliegues. Después de eso voy a pasar el hilo y la aguja por el lado de los pliegues. Aquí estoy rematando con algunos nudos. Voy a sellar un poquito mi listón. No he cortado el hilo. Aquí tengo listas ya las dos piezas. Yo voy a unir las dos piezas con el aguja y el hilo. De esta forma voy a comenzar primero por un lado. Y voy a dar algunas puntadas por la parte de en medio. Y a terminar de unirlas del siguiente lado. Aquí ya he terminado de unir las dos piezas de lo que va a ser mi moño. Voy a rematar con algunos nudos. Y después de eso voy a cortar el hilo. Ya que he cortado el hilo voy a acomodar un poquito mi moñito y lo voy a reservar a un lado. Ahora voy a comenzar con los listones de 21 centímetros de largo. Voy a colocar una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro. Dejando un poquito de listón para colocar un poquito de silicón. Voy a hacer lo mismo con el siguiente listón. Ahora voy a checar que hayan quedado parejos. Después de eso voy a colocar un poquito de silicón aquí en esta parte del listón. Lo voy a pegar y voy a quitar el alfiler. Voy a hacer lo mismo con el siguiente listón. Ya que he pegado el listón y he quitado el alfiler. Ahora voy a doblar de esta forma mi listón. Para que quede en el centro la parte donde hemos colocado el silicón. Voy a hacer lo mismo con el siguiente listón. Y después de eso voy a meter un listón dentro de otro. Vamos a formar lo que será un moño cruzado. No hay que dejar muy abierto aquí en las orillas. Ya que al momento de hacer el moño se va a abrir un poquito. Yo aquí estoy doblando mi listón para sacar muy bien lo que es el centro. Ahora yo voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja. Vamos a dar en total 6 puntadas. Ya que pasamos las 6 puntadas con mucho cuidado jalamos el hilo para formar los pliegues. Vamos a dar algunas lazadas. Después de eso acomodamos un poquito el moño. Y vamos a rematar con algunos nudos pero no vamos a cortar el hilo. Aquí estoy acomodando un poquito mi moñito. Ahora voy a colocar un poco de silicón en la parte de en medio. Y voy a colocar el primer moño que hicimos. Esperamos a que pegue y seque. Y después de eso vamos a dar algunas lazadas con el hilo. Vamos a rematar con algunos nudos y vamos a cortar el hilo. Ya que he cortado el hilo voy a acomodar un poquito mi moñito. Y voy a colocar el broche que lleva en la parte de atrás. Yo voy a colocarle un poquito de silicón a mi broche. Y lo voy a pegar en la parte de atrás. Voy a esperar a que pegue y seque. Ya que haya pegado y haya secado. Vamos a colocar el listón que lleva en la parte de en medio. Yo voy a comenzar por abrir un poquito mi broche. Voy a colocar un poco de silicón en medio. Y un poquito a un lado. Y voy a comenzar a colocar mi listón. A este moñito le voy a colocar algunos cristales aquí en la parte de en medio. Y también le voy a colocar algunos cristales en los solanes de color amarillo. Yo aquí ya voy a terminar de colocar el listón que lleva en la parte de en medio. Si te ha gustado mi trabajo te invito a que te suscribas. Enciendas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí yo voy a cortar un poquito el sobrante de listón. Lo voy a sellar y después de eso lo voy a pegar. Ahora voy a colocar un poco de silicón aquí en la parte de en medio para colocar los cristales. Aprovecho para decirles que ya tenemos nuestro grupo en Facebook llamado Amigas del Arte de los Listones. Aquí yo voy a continuar pegando lo que son los cristales aquí en la parte de en medio. Y después de eso voy a comenzar por los lados. Ahora voy a comenzar a colocar un poquito de pegamento aquí en los lados para colocar algunos cristales. Yo voy a comenzar a colocar los cristales. Los cristales los coloco con un lápiz de cera pero pueden utilizar una crayola de las que usamos para dibujar. Yo voy a continuar colocando cristales en este lado del moño y también voy a colocar cristales en el siguiente lado. Aquí ya he terminado mi moñito. Únicamente voy a acomodarlo un poco para darle forma. Como les comenté pueden hacerlo en pares. Solamente no olviden hacer el siguiente del lado contrario para que les quede de esta forma. Así es como deben de quedar. Espero les haya gustado nuestro moño del día de hoy. Muchas gracias a todos por ver y compartir mis videos. Se los agradezco mucho. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.